5. Hay tensión entre las consortes, mucho antes del evento de Pascua. Es sabido que, desde siempre, la reina Leticia y doña Sofía se sacaron chispas. Ambos caracteres son tan ambiguos que nunca han podido llegar a acuerdos que les permitan vivir en armonía. 6. Sin embargo, ante los ojos del público, siempre se comportaron como unas verdaderas ladies, algo que tranquilizaba bastante a la prensa del Palacio Real que se encarga de resguardar la imagen de sus integrantes. 7. En este sentido, la periodista Mabel Galaz habló sin tapujos acerca de un secreto que marcó para siempre el vínculo entre las dueñas de la colonia, la especialista en desvelar los sucesos más emblemáticos que determinaron la conducción del interior del castillo. 8. Al parecer, si bien la reina Leticia era respondona y algo impuntual, podía convivir perfectamente con doña Sofía que desplegaba características sumamente opuestas a la de la ex periodista. 9. La emérita consorte es perfeccionista y sumamente puntual. Aunque siempre existieron roces por este choque de personalidades, todo se acrecentó cuando nacieron las herederas al trono, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Según lo narrado por la periodista, la reina Leticia cuando se convirtió en madre se dedicó la crianza exclusiva de las pequeñas cerrando las puertas del palacio y restringiendo el acceso a cualquiera que quiera entrometerse en su forma de vida, incluso a la misma doña Sofía quien perdió contacto con sus nietas. 10. Eso sí, sólo podía ingresar su progenitora, Paloma Rocasolano, la abuela materna de las muchachas y era ella quien se quedaba a su cuidado cuando la esposa del rey Felipe VI se ausentara de la vivienda. 10. Completamente disgustaba por esta situación. La emérita reina confesaba a viva voz que no las veía. 11. ¿Te puede interesar? Los secretos de la reina Leticia si bien las imágenes protocolares las enseñaban sonrientes y con pinches, la reina Leticia marcaba un visible distanciamiento de doña Sofía. 12. Las pequeñas siempre estuvieron al resguardo de la opinión pública y sólo se podía saber de ellas en las fotografías oficiales que se daban a conocer. 13. Ahora, ya casi por llegar a la mayoría de edad, la princesa Leonor comienza a dar sus primeros pasos en la vida adulta donde su presencia está ganando mayor visibilidad. 16. ¿Podrá la exesposa de Juan Carlos influir en la vida de la principal heredera al trono para guiar tardía? 17. ¿Qué hizo la autoridad? 17. ¿Cuál es la autoridad? 17. ¿Cuál es la autoridad? 18. ¿Cuál es la autoridad? 18. ¿Cuál es la autoridad? 19. ¿Cuál es la autoridad?